hola cómo andan bueno espero que bien y hoy les traigo un ejercicio para hacer juntos para activar la creatividad y empezar a pensar cosas distintas pensar afuera de la caja vamos a hacer primero una forma geométrica en este caso yo elegí triangulitos y voy a hacer triángulos ustedes pueden hacer lo que quieran pero yo les voy a hacer con triángulos esto a ustedes les sirve de ejemplo y después de esta misma manera si les divierte les pueden hacer desafíos a sus hermanos por ejemplo o a sus amigos en el cole a ver qué se les ocurre este es un desafío creativo si para pensar fuera del molde un poquito está buenísimo bueno está buenísimo a mí me encanta espero que vos también te guste entonces yo estoy acá dibujando triangulitos en diferentes posiciones para diferentes lados porque eso me va a ayudar después ya te voy a te voy a mostrar por qué entonces ahora lo que vamos a hacer es con una virome negra en este caso yo voy a usar una virome negra vos usas los materiales que tengas que no te gusten tengo que completar el dibujo me tengo que imaginar algo que puedo hacer con estos triangulitos cómo puedo hacer para imaginarme cosas porque así de la nada como que es difícil entonces podemos empezar a pensar en animales podemos pensar qué animal tiene formas de triángulo a mí lo que se me viene a la cabeza lo primero que se me viene a la cabeza es un hocico yo los hocicos los dibujo todos con forma de triangulito entonces puedo pensar que éste es un tigrecito por ejemplo cualquier animal con hocico pues un león pues un gato un perro puede ser un montón de animales yo me voy a imaginar en este caso un tigrecito y lo completo entonces lo primero que hice fue pensar qué animal en qué animal puedo encontrar esa forma ésta te va a reservar porque formas geométricas podemos encontrar en un montón de animales por ejemplo pensando pensando a mí se me ocurre que ésta puede ser la cabecita de un puerco espino este es el cuerpo los pinches y acá está la cabecita con el hocico acá tengo mi cuerpo otra que puedo pensar en forma de triángulo empiezo a pensar cosas mira a tu alrededor y fíjate las cosas que ves a tu alrededor y fíjate qué partes de esas cosas podés como desarmar imaginarte que está formado por figuras geométricas y qué parte de esas figuras puede ser un triángulo a mí se me ocurre por ejemplo un lápiz entonces justamente que tengo muchos lápices alrededor voy a dibujar acá un lápiz otra cosa que también se me ocurre es una casita una casita con el techo de triángulo de la casita puedes completar los dibujos todo de lo más que quieras y así quedan más simpáticos después seguimos pensando pensamos en animales pensamos en partes de animales pensamos en los objetos cosas materiales que podemos agarrar con nuestras manos que tenemos a nuestro alrededor otra que se me ocurre ahora pensando es por ejemplo un bonete un gorrito de bonete cumpleaños entonces puedo pensar que este es un gorrito de bonete que lo tiene puesto alguien quién lo puede tener puesto y a mí me gusta por ejemplo dibujar muchos gatitos le puedo poner el gorrito a un gatito o puedo dibujar una persona y ponerle el gorrito a la persona en este caso yo voy a dibujar un gatito este triángulo está acostado así que se lo voy a dibujar acostado como torcido en realidad al gorrito y acá está mi gatito otro triángulo que se me ocurre por ejemplo es pensando en un barco que sea la vela de un barquito entonces podemos hacer este que está medio acostado puede ser medio que nuestro barco se esté por hundir este tipo y hacemos el mar y hacemos el viento y acá ya vamos construyendo una escena que el viento lo está moviendo al barco y después otra que se me ocurre que esta está buenísima y es muy rica es un helado el conito de un helado entonces le dibujamos a este que es el último que me queda le dibujamos la parte de arriba de el helado y le voy a hacer las rayitas de esta misma manera le podés hacer desafíos a tus amigos tus hermanos tu mamá tu papá a quien quieras para ver qué se les ocurre dibujar o podés hacerlo en forma de juego que cada uno le dibuje a otro una forma geométrica podés elegir cuadrado, triángulo cuadrado, triángulo, círculo mantenete bien básico o rectángulo y con eso hacer por ejemplo 10 o si te parece mucho hacen 5 cada uno le dibuja 5 al otro y el que complete más rápido los dibujos gana ¿qué tal? ¿te gustó esto? espero que sí, contame bien Gracias.